Hola que tan banda como están muy buenos días son las 8.14 de la mañana acabo de usar el replay mod para poder grabar este pequeño clip que van a estar ustedes viendo la verdad es que me ha quedado bastante mal pero es nada más la prueba literalmente con esto acabo de aprender a usar este mod nuevo y hay otras nuevas cositas también que se van a estar viendo en el canal espero les agrade y pues nada creo que se está durando más de lo que yo esperaba ciertamente no pensaba que fuera a agarrar en esta computadora es 30 de abril del 2020 por cierto por si a alguien le interesa pero pues nada de verdad esto nada más es un adelanto de lo que se viene más adelante es mi pc la patata ya la conocen la han visto en los streams y pues nada más espero espero que les guste ah por cierto por último antes de irme quiero decirles que se suscriban al canal compártanlo denle like y nada eso es todo por mi parte se despido de ustedes son mi gatuno minino hasta luego y y y y y y y y y